Estefany Sarras Mmm, tonterías Yo ya soñé que tú eras mío Mmm, tonterías Que te besaba todo el día Mmm, tonterías Es que con tu amor, mi corazón Y yo, si tú me amas, sanaría mi amor Tonterías Mmm, tonterías Mmm, tonterías Si tú me quieres todavía Mmm, tonterías Eh, lloraría noche y día Mmm, de alegría Eh, que con tu amor, mi corazón Si tú me amas, sanaría mi amor Tonterías Mmm, tonterías Tonterías Mmm, tonterías 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 Estamos pasando Tonterías Eh, lloraría noche y día Mmm, tonterías Hay un mundo de secretos En mi intimidad Las intrigas van tejiendo así mi mente Sola en casa Sola en casa Me divierte Ponerme a pensar Si una rubia te despeina en mi lugar Y cuando busco entretenerme Sé que no hay Sé que no hay Un mejor lugar que estar debajo tuyo Tus caricias Una por una Y vuelvo a maquillar Son las marcas que dejaste aquí en mi piel Oh, 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 oh Me duele al tiempo y estoy sola Te salgo a buscar Voy por bares, por lugares No te encuentro Malditos celos Cada vez que quedo sola No dejo de pensar Despierta en mi cama Torturada Como una gata entero Malditos celos Hay un mundo de secretos En mi intimidad Las intrigas van tejiendo así mi mente Sola en casa Sola en casa Me divierte Ponerme a pensar Si una rubia te despeina en mi lugar Malditos celos Malditos celos Malditos celos No dejo de pensar No dejo de pensar Despierta en mi cama Torturada Malditos celos Malditos celos Buena el tiempo Y estoy sola Despierta en mi cama Te salgo a buscar Voy por bares, por lugares No te encuentro Malditos celos Malditos celos Cada vez que quedo sola No dejo de pensar Despierta en mi cama De boca abuela Estaba con usted Aquí en Los Ángeles Me tengo que arrestar a México ahorita Porque tengo que acabar de grabar Pero voy a estar muy pronto aquí En California Porque esto es la vida Gracias Bye bye, gracias